Yo creo que en el caso colombiano, tal vez quisiera contextualizar, Oracle Colombia dentro de Oracle Latinoamérica es la tercera subsidiaria por tamaño, la subsidiaria número uno es Brasil, la número dos es México y de una forma sólida la subsidiaria número tres es Colombia. Y básicamente el mercado colombiano ha sido un mercado que se ha comportado bastante bien, hemos tenido crecimiento económico, hemos tenido inversión en el país y por supuesto esa inversión se ha visto reflejada en inversión en tecnología informática. Yo creo que tal vez lo más importante de lo que nosotros hemos visto en esa inversión que se está dando en el país es que dado que las soluciones de Oracle son soluciones empresariales, son soluciones que apoyan la parte misional de las organizaciones, han permitido que las diferentes empresas y los diferentes sectores en que nos movemos pues cuenten con una base muy sólida que permita que hacia adelante estas organizaciones puedan prestar mejor su parte misional, ya sea o atender mejor a sus clientes o prestar mejor servicios o principalmente son las dos razones de ser, o aumentar sus ventas o su cobertura o su crecimiento o los cambios de eficiencias, pero es algo que hemos visto con mucha frecuencia y es el diálogo continuo que tenemos con los clientes, que es un diálogo muy diferente al que teníamos hace unos años, que eran diálogos de dígame, Bitsy White, si su base de datos es más rápida que la otra o dígame si tiene una característica más que la otra, hoy en día las conversaciones con los clientes tienen mucho más que ver con problemática de negocios y cómo nuestra tecnología puede ayudar a solucionar esa problemática de negocios. El año que acaba de terminar fue un año muy bueno para Oracle Colombia, los resultados ya los entregamos y van a ser publicados, ahora con las listas de las 500 empresas y las 1.000 empresas, lo que se entregó a las supersociedades, logramos un crecimiento un poco superior al 20% año con año, logrando ventas cercanas a los 330.000 millones de pesos en cuatro sectores principalmente, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, el sector gobierno y las empresas en crecimiento, es un poco lo que componen nuestros números. Y desde el punto de vista del portafolio, también hemos visto un movimiento muy fuerte en cuanto a que, no sé si tal vez ustedes ya han escuchado, Oracle en los últimos ocho años ha comprado cerca de 80 compañías por un valor de cerca de 70 millones de dólares y obviamente eso se traduce, es un portafolio de soluciones muy amplio. Y lo que hemos podido ver en el caso colombiano es que también ese portafolio de soluciones amplio ha sido bien recibido por el mercado y digamos que esos buenos resultados que hemos tenido obedecen no solamente a nuestras líneas tradicionales como son las bases de datos, la parte tecnológica de capa media, la parte de aplicaciones generales transversales, sino también ya comienzan a jugar un papel importante de componentes como hardware, lo que hemos hecho en realidad las adquisiciones que se hicieron con Sol Microsystems, resaltando una familia de productos que se llaman EXAS, Exadata, Exalogic y Exalitics. Y soluciones específicas de industria, soluciones para el sector financiero, soluciones para el sector de telecomunicaciones, soluciones para atención en el sector público, entonces digamos que esa ha sido la mezcla de tipo de productos que hemos tenido dentro de lo que hemos terminado este año. El talento humano ha crecido, con respecto al año pasado, en Colombia crecimos cerca del 28%, habiendo crecido el año anterior también el 19%, hoy en día tenemos un centro de atención para Latinoamérica basado en Bogotá, y para Latinoamérica habla hispana, y obviamente todo esto ha permitido que haya muchos más puestos de trabajo que ofrece ahora Colombia para colombianos que quieran trabajar en esta organización. Entonces nos sentimos muy contentos con ese balance, muy buenos resultados de ventas, muy buen crecimiento, muy buena aceptación de parte de los clientes, afortunadamente cada vez más colombianos con un puesto de trabajo sentado en Colombia en lugar de en otro país de Latinoamérica, y un portafolio de productos que está siendo bien recibido en el mercado. Ese es un resumen de tres minutos de qué ha pasado en Colombia.